Estaba tan emocionada cuando recibí el mensaje de Nikon diciéndome que querían que fuese yo la primera fotógrafa de bodas que probase su nuevo sistema de cámara, la nueva Z7. La primera cosa que noté en cuanto tuve la Z7 en mis manos, por supuesto, fue su tamaño y peso. Es mucho más ligera y manejable que mi actual Nikon DSLR. En cuanto empecé a disparar, me enamoré del visor electrónico de Nikon Z7. Es grande e inmersivo, es cristalino hasta los bordes del encuadre y tiene una gran ventaja que es cuando tú tienes el visor y cambias los settings, los ves en el visor. Con la nueva Nikon Z7 puedo colocar a mi pareja casi en cualquier punto del encuadre porque con sus 493 puntos AF, incluso en una esquina, sale con una resolución increíble. Las imágenes que salen de la Nikon Z7 son simplemente impresionantes. Ojos, pestañas, telas, cada detalle es increíblemente nítido. Para mi sorpresa esa nitidez sigue hasta las esquinas del encuadre, no solamente en el centro del encuadre. En mi estilo, en la fotografía de boda, me gusta mucho conectar con la gente, estar cerca de ellos, ver cómo son, sentirles un poco porque le da mucha realidad a la fotografía. La nueva Z7 me permite fotografiar completamente en silencio y esto me da la capacidad de estar en sitios donde puedo pasar completamente desapercibida. Todavía me da más cercanía porque no intimido a la persona que tengo delante. Yo definiría la Nikon Z7 como potencia, potencia metida en un pequeño envase. Gracias.